Música El día de mañana plantamos los primeros encinos en el Ortiz Mena Se están arrancando ahorita las 164 obras en todas las colonias populares El día de mañana también de ahí nos vamos a arrancar en la Pava Isburunda en una obra simbólica, en un puente urgente, las demás obras que están ahí aledañas y toda la próxima semana vamos a estar en las colonias haciendo el arranque simbólico de todas esas obras es decir, estando en una y pudiendo estar en todas de la colonia y del sector por el tema del tiempo entonces vamos a estar toda la semana arrancando este proyecto el desarrollo urbano del Estado está trabajando en ese proyecto nosotros estamos participando en la definición del proyecto creo que es un proyecto que a nivel de ejecutivo deberá tenerse por allá en abril a mediados del próximo año ir a buscar los recursos de Fonadín y mencionar la inversión para buscar la aportación que sea necesaria del Estado de los concesionarios, del municipio para consolidar ese gran proyecto porque lo que se hizo es un gran esfuerzo y es lo más importante, sí, pero no ha terminado tenemos que pensar en terminar todo el concepto del proyecto si no se quedaría corto, se quedaría mucho el mensaje es de que vamos a revisar las áreas la gente, la base trabajadora generalmente perdura por muchas generaciones porque al final de cuentas es quien trabaja pero sí vamos a hacer una revisión que no justifique el espacio donde está vamos a pedir el espacio porque necesitamos ahorrar recursos necesitamos recursos precisamente para aplicarlos al tema social los recursos para aplicarlos al tema de seguridad pública necesitamos más policías y esos policías necesitan salarios entonces tenemos que hacer un reajuste como ya lo anunciamos ahorita también con los directores y con los que pedimos